Te encontré en la isla contemplando el horizonte en la noche más oscura Las estrellas se apagaron y llegaron las tormentas con sus cielos encendidos Y buscamos en las calles las peores tentaciones Y bailamos hasta el alba más de doscientas canciones Cuando bajamos al faro ya flotaba entre las nubes una luna suspendida Y hablamos de poetas mientras el mundo dormía bajo una lluvia fría Y buscamos en las calles las peores tentaciones Y bailamos hasta el alba más de doscientas canciones Deberíamos volver ¿Tú quieres volver? ¿Se va a estar de macho? ¿Y qué? Y el mar fue un incendio Y la isla nuestro templo Tan vacío y tan perfecto Y el tiempo se detuvo Y no volvimos a casa Como tantas veces pasa Y buscamos en las calles las peores tentaciones Y bailamos hasta el alba más de doscientas canciones Sanciones, 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 s ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!